Música ¿Se acuerda compadre de aquellos tiempos de mi capira? De aquella barra guardientosa de la general Barra de onda meado y marihuana Barra hijo de putera que no aguanta paro pa' caer las piedras a este árbitro vendido A ese que se nos lleva a la vida cuando nos pita un penda en contra Como si no supiera el sinvergüenza que hasta empeñamos el alma al diablo para comprar una entradita Es que estos árbitros no saben de fútbol Para ellos la pelota es cuadrada y es rectangular como los billetes Mejor dicho, freco nomás con el árbitro ñaño ya Ve a mi hermano, yo amo a mi capira porque aunque pierda ella nunca cae derrotada Es que la gente no entiende que cuando gana liga soy capaz de treparme todas las cercas del mundo A gritar este gol hasta la muerte Y me trepo más arriba en la loma del cementerio Allá muy alto sobre las nubes Y que lo escuche Toby Y todos los que se fueron lejos pateando tarros Por las calles que nunca terminan Por eso esta poesía para mi capira Para ella esta jugada y este chanfle del alma Para ella mi capira esta gambeta Y aunque ya no tenga físico para seguir en la cancha Llévale mi bandera verde y blanco hasta que la muerte no se pare Y mejor dicho Seguiré en esta tribuna reviviendo el quiebra y el manzaba ese Ese que jugando mejor que Pelé No le hacía un gol ni al arco iris Que bestia carajo Por eso mi equipo jugaba como nunca Y perdía como siempre Bueno y continuar el encuentro Plica la pelota a Polanco Se la pasa para Marcello Se la pasa para Bion César Mendoza Maga Se entra justo ahí de fondo Entra el lado Marruñero Entra el abrigón Entra el levante y le vuelve el pego Horrendo chancletazo La bola baja y el rincón de las ánimas Pues no sabe donde apareció Chávez Agarra la pelota creyendo que era la luna Con este arquero no pasa ni el viento compa Le da vuelta el currincho compa Que esta bueno el partido Calle compadre Voy dos a cero a liga Una jabita de cerveza que pierde Barcelona Ja 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 Cambio en liga Ja 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 Cambio en liga Entra Goloso sale Casierra Ja 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 Cambio en liga Entra Tiriza sale Basurco Pero como la fiesta en la casa del pobre dura poco No 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 puede ser No puede ser En contra golpe En contra golpe Gol 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 Y se muerece el estadio Este gol nos cayó como un balde de agua fría Y de nuevo la misma cantaleta de siempre Que nunca más vengo al estadio Que esta liga no sirve ni para el portazo Que esto me pasa por no hacerle caso a mi mujer Que nos han hecho la macumba Que este arco esta salado Y mi equipo se confunde Esta embotellado Ay 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 Ayúdanos San Pablo Y yo enfermo y amargado les grito Que saquen a esos paquetes Los bailan Los galletean Los hacen recoger pesetas Y como vacas le gritan Ole Ole Yo me pongo la camiseta Y con los cables pelados Y arrecho me entro a la concha A meter suela A patear este tiro libre De mi tristeza Para defondar al Barcelona ese Porque el fútbol es para hombres Sin ahuevarse Pero el árbitro pita La sentencia de muerte No mamás Se acabó el partido Se silencian los tres ras para liga Y los paquetes de siempre Me repiten en la radio Che de a poco nos vamos acoplando Vos sabés Que de a poco se van acoplando Y que les cogió la altura Y que les cogió la bajura Y que mi abuelita murió niña Y que del cielo cae una rosa Y yo sigo arrastrando esta triste bandera Derramando mis ojos por las calles Perdió mi capira Esta semana me va a ir mal No me hablen más de ella Y como queriendo desquitarme el asfalto Pateo las alcantarillas Que se burlan de mi Que de a poco Ni que de a poco Cantando una de JJ De a poco llego a mi caleta Esta noche tengo ganas de besarla Y me tiro una palomita Para besar a mi mujer Y me estrello en el parante De sus piernas Y me dejo horizontal en el gramado Allí Donde las papas queman En la zona de candela Y como dicen los locutores Me quedo Opsay Ella me cobra todos los tiros libres de la vida Me faulía descalificadoramente Y de one, ping, pong, ya Me saca la tarjeta roja Y yo también pierdo el partido con ella Me bota el bombo Y los platillos al patio Anda, dile a tu capira Que nos traiga la comida Sin vergüenza Todos los domingos Fútbol, fútbol y fútbol Ya estoy harta de tanto fútbol Y cuando veo mi novela Te pones bravo Todos los hombres son cortados Con la misma tijera Mejor dicho Y me castiga quince días A lavar los platos, ñaño Penas Es lo que siento en el alma Porque mi mujer no entiende Que liga es liga Y lo demás se cuento Bueno y con esta relación de por vida Perdón, deportiva Nos vemos señoras y señores La próxima semana En esta misma estación Para la remancha del año Liga contra Barcelona Y llega el lunes Salgo a trabajar con el pie derecho Me persigno Me pongo la misma camiseta al revés Hago un pase de callejón Y un chuchaki del hijo de treinta Me revienta el mate Amago Driblo Centro Pienso y trabajo Agarro mi alforja Le hago un sombrerito al sol Hago cascaritas con las horas Esperando la revancha Hago una pared con el calendario Hasta que el árbitro diga de nuevo ¡Jueguen muchachos! Y yo seguiré el camino Hasta que el pito final me llegue Y me pongo a trabajar Haciendo maromas y milagros Con la plata Para parar la olla de mi caleta Por el arroz nuestro de cada día Y vuelvo feliz a mi ranchito querido Y después de mi sopita de fideos sin queso Me pego una rusquita en mi petate Para seguir soñando que otra vez Vuelvo al estadio a ver jugar a mi capira del alma ¡Tres ras para la liga! ¡Ras, ras, ras, liga! Música Gracias por ver el video